Y la mala cultura del pago del servicio de agua potable en el municipio de Arauca tiene en la quiebra a Encerpa. También se estudia la reestructuración para esta empresa. La gerencia de la empresa Encerpa se encuentra en crisis financiera debido a la falta de cultura de pago del servicio de agua potable por parte de sus usuarios. La cartera supera los 5 mil millones de pesos. La verdad solamente el tiempo y los que deciden el aseguramiento o la permanencia como entidad pública de los araucanos son los mismos usuarios. Desafortunadamente la cultura es que si no cortamos no pagan, no hacen cancelación del servicio y eso es lo que está matando a Encerpa. Según el gerente de Encerpa, a la empresa se tiene que hacer la respectiva reestructuración. Sí, inmediatamente tiene que haber. Nosotros, precisamente la semana pasada, yo me encontré en una reunión en la superintendencia dentro del cual se estaba discutiendo todas las modificaciones a los balances del año 2014, dentro del cual es necesario que se tiene que hacer a través de esta información, porque pues obviamente la información que ahorita tenemos reportado al sistema de información unificada, que es el SUI, no reporta la realidad de Encerpa y eso también está trayendo consigo problemas dentro de la exposición de la tarifa que nosotros tenemos para cada usuario. La cartera que se tiene que recuperar es de 4 mil a 6 mil millones de pesos. Estamos hablando que la cartera no está variando mucho, estamos haciendo, o sea, desde que nosotros iniciamos el periodo, desde que yo inicié en Encerpa, no ha variado de 4 mil 500 a 6 mil millones de pesos. Nuestra cartera, tenemos cartera incluso temporánea, incluso 2 a 4 meses, que estamos manejando valores de 2 mil 500 millones de pesos, dentro del cual el estrato 1 es el acreedor de esta cartera con un 56%. Hasta el momento no se conoce cuántas personas saldrían de la empresa de Encerpa. Pues estamos haciendo los estudios, pero obviamente tendría que ser un número significativo, de pronto se podría arrojar el estudio de una cuarta parte de los trabajadores de Encerpa. Lo que nos trató de dilucidar la superintendencia de servicios públicos, es que Encerpa está manejando una nómina como si tuviera 300 empleados, y dentro del cual solamente manejamos 88, 89 empleados. La reestructuración se le ha dado a conocer al sindicato de la empresa de Arauca Encerpa. Bueno, esto es una realidad que a ellos se les ha venido exponiendo desde el mismo año 2016, dentro del cual nosotros ya sabíamos que aplicar esa tarifa bajo la resolución 688, que envía la CRA, la Comisión de Regulación de Agua Potable, iba a determinar que las empresas industriales y comerciales o las empresas prestadoras de servicios tenían que hacer un alto en el camino y dentro de 10 años ponerse a una eficiencia al 100%. Esta eficiencia implicaba obviamente la rebaja total y sustancialmente de la planta de personal para así trasladarle un bajo en el costo del consumo y del cargo fijo a los usuarios. El déficit de esta entidad es un promedio de 3 mil millones de pesos. Estamos hablando de unos 3 mil millones de pesos, tenemos una recuperación de alrededor del 25%, lo que tiene que ver en estos cuatro años, pero pues al igual el hueco financiero que deja el costo de los procedimientos arcaicos y de los procedimientos laborales en Encerpa, pues no deja de existir. Eso se tiene que tapar a través de una reestructuración. La empresa de Encerpa espera que resultados arrojan los estudios para realizar la respectiva reestructuración. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina